Yo me vacuno por tener la oportunidad de visitar y compartir y abrazar a la familia, a quien quiero tanto y que esta pandemia nos ha impedido hacerlo. Nos vacunamos por nuestra ciudad y el de nuestra familia. Nos vacunamos por estas razones, por las tuyas y por los sueños de cada habitante del planeta. Nos vacunamos y así estamos un paso más cerca de llegar a Puerto Seguro.